La princesa aventurera de Barbara Cartland capítulo 6 El viaje a la posada de las tres campanas fue mucho más rápido y más breve del que hicieron para llegar a Madrig. No solo estaban los caminos vacíos y podían ver con absoluta claridad porque había una espléndida luna, sino que cuatro caballos tiraban del carruaje que les había sido proporcionado. Viajando a extraordinaria velocidad, Victoria no dejaba de pensar que Miklos estaba decidido a sacarla de salona a la mayor bravedad posible. Ello significaba que él había anticipado que si la revolución empezaba esa noche todos correrían un gran peligro. Iba rezando con desesperación pidiendo a Dios que no le sucediera nada a él y apenas escuchó las exclamaciones de sorpresa de Andrea y Clement. No dejaban de preguntar por qué se marchaban de aquella forma tan precipitada y el profesor no acertaba a contestar sus preguntas. Cuando llegaron al desfiladero y las tres campanas apareció a la vista, el profesor exclamó. No se me había ocurrido antes, pero espero que alguien haya ordenado a mi carruaje que nos siguiera. Estoy segura de que llegará más tarde, le dijo Victoria en tono consolador. Estaba ahora más convencida que nunca de que Miklos había tenido muy buenas razones para no enviarlos en el carruaje lento, tirado por un solo caballo del profesor. Aunque ya era pasada la medianoche, las luces en el jardín de la posada estaban todavía encendidas y había dos o tres parejas bailando en la pista de baile. Cuando se detuvieron frente a la puerta, el propietario salió a toda prisa diciendo, me sorprendí mucho cuando su carruaje llegó aquí hace una hora y supe que no se iban a quedar esta noche en el palacio como esperaban. Pensé que no los vería esta mañana en la mañana. ¿Mi carruaje está aquí? Preguntó el profesor rápidamente. Sí, amigo mío, y su sirviente me dijo que iban a pasar aquí la noche, así que sus habitaciones están listas. Victoria pensó que aquel era otro ejemplo de la excelente organización de Miklos. Sin duda había enviado el carruaje del profesor de regreso de Majlick varias horas antes, de modo que no estuviera ya en el palacio y el profesor y su grupo pudieran salir de la capital en un carruaje mucho más veloz. Ella unió las manos, oprimiéndolas con fuerza, pensando que tal vez en ese momento él estaba luchando por su vida. Como si lo que estaba sintiéndose reflejara en su rostro, el profesor dijo con solicitud, debe estar muy cansada querida, ¿puedo sugerirle que tome algo y se vaya a la cama? En ese momento apareció la esposa del mesonero, quien dijo, es evidente que la señorita necesita descansar. Ella no tiene tanta experiencia en cuanto a tocar en público como usted, profesor. Sin duda que ha sido muy pesado para ella. Rodeó con un brazo los hombros de Victoria al decir eso y le dijo en tono amable, venga conmigo queridita, le ayudaré a quitarse el vestido y después le subiré leche tibia que la ayudará a dormir. Es usted muy bondadosa, contestó Victoria. Estaba pensando mientras se dirigía hacia la escalera en lo escandalizado que se habría sentido su padre si supiera cómo la esposa de un posadero la trataba con tanta familiaridad. Mientras subían por la escalera, la mujer iba hablando con ella en un tono de absoluta igualdad. Debe contarme todo mañana, iba diciendo, siempre he soñado con ver el interior del palacio, pero esa es una invitación que no recibiré jamás. Se echó a reír y cuando entraron en el mismo dormitorio que Victoria había ocupado la noche anterior, continuó. Es una lástima que el príncipe Vulcan no haya estado aquí para admirarla. Según es sabido, a él le gustan mucho las mujeres bonitas y es tan apuesto que todas las damas de Salona estaban enamoradas de él. Victoria no estaba escuchando. Estaba pensando solo en Miklos y cuando, por fin, sin dejar de hablar, la esposa del mesonero la dejó sola, se metió en la cama para orar como nunca porque él estuviera a salvo. Como estaba muy cansada, se quedó dormida y no despertó hasta que una de las doncellas entró en su habitación con la bandeja del desayuno. Victoria lanzó una leve exclamación de sorpresa. ¡Qué bondadosa ha sido al subirme el desayuno! Me imaginé que estaría muy cansada después de haber tocado en el palacio, respondió la doncella. El profesor me pidió que le explicara que no hay prisa y que puede tomarse el tiempo que desee. La doncella puso la bandeja en una silla junto a la cama y añadió. Quería decirle lo mucho que todos disfrutamos al oírles tocar la otra noche. Su música es preciosa, de veras. Gracias, murmuró Victoria. Pensó cuando se quedó sola que la música era el lenguaje universal y que casi todos, exceptuando al rey, respondían al escucharla con el corazón. Nunca, jamás, podría casarme con un hombre al que no le gustara la música, se dijo. Una vez más, el horror de lo que le esperaba pareció descender sobre ella y borrar la luz del sol. Tan pronto como se vistió, bajó y encontró al profesor sentado con Andrea y Clement a una de las mesas que habían bajado los árboles. Vio que estaba leyendo un periódico y sin pensar que su curiosidad podía parecer extraña, corrió a su lado preguntando al llegar junto a él, ¿qué dice profesor? ¿Hay noticias de lo que está sucediendo en Magic? Los tres hombres se pusieron de pie y el profesor contestó, es demasiado pronto para saber que comenta nuestra actuación, solo anuncian la llegada del príncipe heredero. Eso no era lo que Victoria quería saber y con un gran esfuerzo se obligó a hablar con tranquilidad y con ligereza al contestar. Supongo que todo lo que sucedió anoche aparecerá en los periódicos de mañana. Así es, asintió Clement, lo cual significa que no lo veremos. Victoria sintió que se le oprimía el corazón. ¿Cómo sabría ella lo que había sucedido? ¿Cómo se enteraría si había estallado la revolución con el consiguiente derramamiento de sangre o si Miclos había logrado de algún modo evitar que el perverso plan del príncipe Boris tuviera éxito? Entonces se dijo que, si había una revolución o siquiera un intento, el embajador de su padre en Salona informaría inmediatamente de lo ocurrido. Se hizo el silencio y el profesor la miró con expresión ansiosa y luego dijo, creo que deberíamos ponernos en marcha. Tal vez Clement y Andrea tengan la bondad de ver que bajen el equipaje y lo suban al carruaje. Sí, desde luego profesor, dijeron ellos y se marcharon. Victoria se sentó junto al profesor y éste le dijo en voz baja, tenemos que decidir cuál es la mejor forma de que vuelva usted a entrar en el palacio. Sí, he estado pensando en eso. Al decir eso, ella sabía que no era verdad. No había estado pensando en lo que podía pasarle a ella, porque sólo podía pensar en Miclos. Se había vuelto a poner el vestido de campesina porque no tenía nada más que ponerse, exceptuando el vestido de noche que había usado la velada anterior. Le va a resultar difícil entrar en el palacio a la luz del día, comentó el profesor, como si estuviera siguiendo el hilo de sus propios pensamientos. A menos que su alteza acepte una idea que se me acaba de ocurrir, pero tal vez la desapruebe. No voy a desaprobar nada, profesor, ya que ha sido tan bondadoso conmigo y me trajo a Salona, a pesar de que le parecía insensato. El profesor suspiró. Me alegra mucho que las cosas hayan salido también, dijo. Pero no quiero ni pensar, su alteza, lo que dirían si supieran que había usted bailado aquí con un desconocido. Ella se había dado cuenta esa noche, al ver el rostro del profesor, que lo había escandalizado verla bailar con Miclos, pero él comprendió que no podía hacer nada por evitarlo. Nadie debe saberlo nunca, dijo Victoria con firmeza. Y como ha sido una gran aventura para mí, estoy segura de que jamás cruzaría por la cabeza de mis padres que yo fuera capaz de hacer algo tan extraordinario. Así lo espero, con sinceridad, exclamó el profesor con un gemido. Victoria advirtió que el carruaje del profesor era conducido hacia el frente de la posada y que Clement y Andrea esperaban para dar instrucciones a los mozos a fin de que subieran el equipaje. Dígame cuál es su idea, dijo Victoria con rapidez. Es esta, contestó el profesor. Pienso que, como mis otros dos músicos viven en las afueras de la ciudad, podríamos dejarlos a ellos primero en sus casas. Entonces, si su alteza se recostara en el piso del carruaje, yo la cubriría con una manta y entraría en el palacio frente a los guardias, sin que estos se dieran cuenta de que usted iba conmigo. Los ojos de Victoria empezaron a brillar alegremente mientras escuchaban al profesor. Él continuó con evidente mortificación. Cuando estemos fuera de la vista de los guardias, entre los arbustos, nos detendremos para que su alteza pueda bajar del carruaje. Yo solo continuaré adelante y tal vez usted pueda entrar en el palacio por una puerta lateral o por una ventana. Victoria no pudo contener una leve carcajada. Profesor, es usted un genio, además de la música, y es un plan perfecto. Lo único que siento es que nunca podré decir a nadie lo astuto que es. Solo puedo decir al cielo que nadie descubra nunca esta loca escapada, alteza. Sé que nuestra prisión es en extremo incómoda y que la comida es incomible. Victoria se volvió a reír y puso su mano sobre la del profesor diciendo, gracias, muchas gracias por lo que ha hecho usted por mí. Ha sido una aventura muy emocionante que no olvidaré jamás. Ella pensó al decir eso que tal vez en el futuro esa sería la única experiencia feliz que tendría para recordar. El profesor sabía lo que ella estaba sintiendo y le dijo, sin duda alguna, alteza, podrá hacer comprender al gran duque que el rey es demasiado viejo para usted, ¿o no? Papá no está pensando en mí. A él solo le interesa una alianza que resultaría muy ventajosa para Arradoslav. Eso lo entiendo, pero la idea es monstruosa y no debía llevarse a cabo. Él me pareció un hombre horrible, declaró Victoria en voz baja. Intento hacer todo lo que esté en mi poder para no casarme con él, pero me va a ser muy difícil. Ella pensaba en realidad que sería imposible, pero no tenía objeto decirlo. Entonces, cuando el profesor le dirigió una mirada que expresaba su testeza, oyeron a Clement, quien gritaba que estaban listos para partir. Más tarde, Victoria pensó que había sido una gran suerte que todo saliera a la perfección, tal como el profesor lo había planeado. Habían dejado a Andrea y a Clement en su casa, y tan pronto como dejaron atrás la casa de Clement, que era la más cercana al palacio, ella se recostó en el suelo del carruaje, y el profesor la cubrió con una manta que nadie había necesitado ponerse sobre las rodillas durante el viaje, porque era un día caluroso. Aunque la manta era ligera, a Victoria casi le impedía respirar, pero ello se debía a su nerviosismo, y no a que le faltara el aire. El sirviente del profesor, concentrado en conducir el carruaje, no se dio cuenta de nada. Cuando entraron por la puerta posterior, a través de la cual había salido Victoria del palacio dos días antes, ella escuchó que uno de los sentinelas deseaba al profesor un buen día. Es un lindo día, de verdad, contestó el profesor con la mayor tranquilidad. Cruzaron las grandes rejas de hierro forjado, y avanzaron por el largo sendero bordeado de árboles. Al acercarse a un lugar donde había numerosos arbustos de lilas y jeringuillas, Victoria sintió que el profesor levantaba la manta. Él se puso de pie, sosteniéndole con una mano del asiento del cochero. Le dijo a este, detente un momento, Josef. Acabo de recordar que olvidé una cosa. ¿Qué olvidó, señor? Victoria no pudo escuchar lo que contestaba el profesor. El vehículo volvió a ponerse en marcha, y él se dejó caer de nuevo en el asiento. Mientras esperaba a que el carruaje se perdiera de vista, Victoria pensó que el profesor era tan bondadoso y comprensivo que, a pesar de su edad, a ella no le habría importado ser su esposa. Pero todos los nervios de su cuerpo protestaron ante la idea de ser la esposa de nadie que no fuera Miklos. Soy suya, le pertenezco. Y cada uno ha formado parte del otro desde el principio del tiempo, pensó. Aquel pensamiento pareció salir de su corazón y volar hasta el cielo, pero se dijo que todo era inútil y que no había nada, nada, ni siquiera una esperanza para ella. Era más fácil que su padre la dejara casar con el diablo mismo que con un plebeyo. Hubo un solo matrimonio de ese tipo en la familia, algunos 50 años antes, cuando una de sus primas, una solterona, se casó con un diplomático danés. El escándalo había sacudido a toda la familia. Había sido criticada, insultada y repudiada por todos sus parientes. Todos se habían portado con ella como si se tratara de un criminal. La sangre real solo puede mezclarse con sangre real. Había rugido su padre una docena de veces. Casi no pasaba una semana sin que no se sacara el tema a relucir, aludiendo a la vergüenza que había representado para el nombre de la familia. A mí no me importaría que sucediera eso, pensó Victoria, pero tal vez a Miklos sí le preocuparía y por lo tanto no querría casarse conmigo. De pronto tuvo un pensamiento que la hizo quedarse inmóvil en los arbustos. Él no había mencionado para nada el matrimonio. Tal vez solo la quería para algo semejante a lo que el príncipe Frédéric había sugerido la noche anterior. La idea la horrorizó de tal modo que trató de hacerla a un lado y se dijo que él la amaba de verdad. Estaba segura de que no sería capaz de arruinar algo tan perfecto y tan sagrado como aquel amor. Aunque se dijo, si él era una aristócrata de Salona, como ella sospechaba, no querría unirse a una muchacha campesina cuyo único mérito era saber tocar el piano. Todo su pequeño mundo de sueños se venía abajo y Victoria salió de entre los arbustos y se alejó a toda prisa, como si huyera de sus propios pensamientos. Frente a ella vio la puerta del jardín, a través de la cual había salido del palacio dos días antes. Esperaba que estuviera abierta porque su madre había insistido siempre en que, en días calurosos, las puertas y ventanas del palacio se abrieran a primera hora de la mañana para dejar entrar el aire fresco. Dejando la protección de los arbustos, corrió a través del sendero hasta llegar a la puerta que encontró, en efecto, entreabierta. Se deslizó sin ser vista hasta la escalera de servicio que conducía al piso donde estaba situado su dormitorio y llegó allí sin que nadie la viera. Se desvistió a toda prisa, ocultó su traje de campesina, se puso un camisón y se metió en la cama antes de tirar del cordón de la campanilla. Pasaron algunos minutos antes que llegara una de las doncellas que la atendía con frecuencia y cuando la mujer entró en la habitación lanzó un axi en una exclamación de asombro. Su alteza ha vuelto, no imaginábamos que ya estuviera aquí. Sí, aquí estoy, confirmó Victoria, y quisiera que me trajeran café, por favor, y que me prepararan el baño. La doncella, todavía lanzando exclamaciones de sorpresa, fue a buscar a la doncella personal de la princesa. Victoria se quedó recostada contra las almohadas, cerró los ojos y se dedicó a pensar en Miklos. No iba a salir muy bien librada de su escapada. Sin embargo, pues en cuanto su padre se enteró de su regreso, la hizo llamar y la tormenta estalló sobre su cabeza. Su padre repitió una y otra vez que era inconcebible que alguien de su posición saliera del palacio sin la autorización de él, sin un carruaje real que la llevara donde quería ir y sin una dama de honor que la acompañara. Continuó riñéndola por largo rato. Estaba tan furioso por la forma en que se había ido y cómo había vuelto, que olvidó preguntarle dónde había estado, o lo más importante, cuáles eran sus sentimientos respecto a su próximo matrimonio con el rey. Solo después que Victoria sintió que ya había pasado la tormenta, que la dejó atontada y maltrecha, escapó de la presencia de su padre y se dirigió instintivamente hacia el salón de música. Ahí se sentó ante el piano para tocar una y otra vez las melodías que había bailado con Miklos, así como la canción de amor del profesor, que todavía estaba resonando en su corazón cuando él la besó. Al día siguiente, Victoria esperó con ansiedad que llegara el profesor a darle la clase de música. Había enviado un mensajero de palacio a decirle que lo estaba esperando, y cuando él llegó, todo lo que le preguntó fue si había noticias de lo que estaba sucediendo en Maglic. El profesor negó con la cabeza. Aquí los periódicos no publicaron nada sobre nuestra actuación, dijo, pero como su alteza sabe muy bien, nadie es profeta en su tierra. Quería saber si había tenido alguna noticia sobre Salona, dijo Victoria tentativamente. ¿Qué clase de noticias? Preguntó el profesor. Ella pensó que ya no haría mucho daño decirle parte de la verdad y contestó. Creo que la razón por la que fuimos sacados de Salona a toda prisa fue que estaban esperando conflictos en la ciudad. ¿Conflictos? Repitió el profesor. ¿Me quiere decir que el príncipe Boris ha vuelto a las andadas? ¿Alguien me dijo que algo así iba a suceder? Repuso Victoria, escogiendo sus palabras con mucho cuidado. Debían poner en orden a ese muchacho, de una vez por todas, exclamó el profesor. Cuanto más me entero de las cosas que hace, más abominable me parece. ¿Qué ha sabido usted de él? Nada que yo pueda repetir a su alteza, contestó el profesor. Pero mi amigo, el dueño de las tres campanas, me estaba diciendo cómo tiene aterrorizada a mucha gente. Si alguien se opone a sus deseos, les hace la vida insoportable. Victoria pensó que esa debía ser la razón por la que el mesonero permitía que el príncipe mantuviera reuniones secretas con sus amigos en las tres campanas. Aquel era, se dijo Victoria, cuando pensó en ello, un lugar excelente para que los revolucionarios se reunieran. Como estaba en la frontera con otro país, siempre había la posibilidad de escapar si los amenazaban las fuerzas del rey. Como puede usted imaginarse, profesor, dijo en voz alta. Estoy ansiosa de saber si algo extraordinario ocurrió anoche. Además, por supuesto, me gustaría leer las alabanzas que sin duda ha recibido usted en los periódicos de Salona. El profesor pareció preocupado. No sé cómo obtener los periódicos, respondió. Aunque supongo que puedo enviar un carruaje a las tres campanas. Espere hasta mañana entonces, dijo Victoria. Tal vez podamos saber algo antes. El profesor, tratando de que Victoria pensara en otra cosa, insistió en que tocaran juntos. Tal vez, por primera vez, a Victoria le costó mucho trabajo concentrarse en las exquisitas melodías que interpretaron. Solo podía pensar en que Miklos estaba en peligro y que tal vez el príncipe Boris lo había asesinado. Debíamos tener alguna noticia, insistió Victoria tres días más tarde. El profesor había llegado al palacio para decirle una vez más que no había noticias de Majlik. Algo debe haber sucedido, insistió ella. Si pasó algo, su alteza, no permitieron que los periódicos lo publicaran. Supongo, dijo Victoria después de un momento, que si se produjo una revolución, las autoridades deben haber prohibido que se informara al respecto. Creo, contestó el profesor, que si el príncipe Boris ha tenido éxito y se ha apoderado del trono, sin duda ha dado órdenes de que no se publique nada. Era temeroso, tal vez, no solo de represalias en otras partes de Salona, sino de los países vecinos. ¿Y si las tropas del rey aplastaron la revolución? Si eso hubiera sucedido, aunque los generales estuvieran ansiosos de recibir el honor y la gloria, los políticos harían todo lo posible por mantener las cosas en secreto. Pero, ¿por qué? Porque, alteza, eso demostraría su ineficiencia al permitir que los revolucionarios lo sorprendieran. Todo parecía muy lógico, pensó Victoria, pero eso no la ayudaba en nada, y su preocupación por Miklos fue en aumento día tras día. Algunas veces por la noche, cuando se quedaba acostada pensando en él, las lágrimas corrían por sus mejillas y sentía que se iba a volver loca. ¿Cómo puedo seguir viviendo sin saber si está vivo o muerto? Se preguntaba. Se decía horrorizada que la única forma en que podía averiguar lo que deseaba era casándose con el rey y hacer investigaciones cuando estuviera en Salona. Como se sentía más triste que nunca en su vida, las noticias que su padre le dio la mañana siguiente fueron para ella como una bomba. Me acaban de informar, le dijo él, que el rey Radul ha adelantado la fecha de su visita y llegará aquí pasado mañana en lugar de la semana próxima, como se había planeado al principio. No puedo creerlo, exclamó Victoria. ¿Por qué no ibas a creerlo? Preguntó su padre con voz aguda. Acabo de decirte que eso es lo que intenta hacer. Victoria se quedó callada y el gran duque continuó. Supongo que está ansioso de casarse de nuevo porque, según he oído decir, el príncipe Boris está volviendo a causar problemas como lo ha estado haciendo en los últimos dos años. Victoria no acertó a contestar. Hubiera querido decirle a su padre en ese momento que no se casaría con el rey y que, por lo tanto, era un desperdicio de tiempo su llegada a Radoslav. Entonces pensó que, si el rey llegaba, tal vez podría averiguar qué había sucedido. Podría preguntar al rey, aunque él pudiera parecerle extraño, si conocía a Miklos y si sabía lo que le había sucedido. Decidió que esto iba a parecer absurdo, considerando que ella no sabía su apellido. Pero era tanta su ansiedad por recibir noticias de Miklos que, por el momento, no sintió siquiera miedo de encontrarse con el rey. Estaba decidida a buscar la respuesta a la pregunta que la perseguía día y noche. ¿Estaría vivo Miklos? Se preguntó si él, utilizando la información que ella había podido darle, había logrado de algún modo evitar que tuviera lugar la revolución. Aunque era posible que el príncipe Boris hubiera pospuesto un poco sus planes y estuviera esperando otra oportunidad para atacar. Eso solo empeoraría las cosas, pensó Victoria. Pero si ello significaba que Miklos estaba vivo e ileso, eso era todo lo que le importaba. Él dijo que me encontraría de nuevo y debo confiar en él. Se decía una y otra vez cuando no podía conciliar el sueño por las noches. Y sin embargo, ¿cómo podía confiar en que él pudiera encontrarla si ni siquiera sabía su nombre completo? El profesor no se atrevería a decírselo. Y ella se encontraba en un lugar tan inaccesible que jamás se le ocurriría buscarla allí. El gran duque seguía esperando ansiosamente la visita del rey y sostenía prolongadas conferencias con su primer ministro. Victoria sabía que esas conversaciones no solo se referían a los arreglos para la visita del rey, sino a las ventajas que para Radoslav significaría unir a los dos países por medio de un matrimonio. Él mencionó algo de esto a Victoria, pero como era un hombre de escasa imaginación, no notó la desventura que había en los ojos de su hija, ni el hecho de que casi nunca hablara, sino para decir, sí papá, o tal vez, desde luego papá. Cuando se retiraba de la presencia de su padre y se iba a su habitación, Victoria se arrojaba sobre la cama y lloraba con amargura. Sin importar lo que hiciera o dijera, avanzaba inexorablemente hacia el momento en que, como los aristócratas franceses, caminaría hacia la guillotina que pondría fin a su vida. Algunas veces sentía que Dios la había abandonado y que el sol ya no brillaba como antes. En esos momentos lo único que podía hacer era llorar, con desesperación, convencida de que Miklos se había equivocado y de que se habían perdido el uno al otro para siempre. ¡Lo amo, lo amo! Las palabras parecían una burla. El día de la llegada del rey amaneció espléndido, lleno de sol. Las banderas ondeaban al aire. Las guirnaldas de flores que adornaban las lámparas callejeras y las ventanas de la ciudad, llenas también de flores, presentaban un encanto especial a la ciudad. El gran duque había insistido en que Victoria recorriera con él las calles el día anterior a la llegada del soberano, para que viera los preparativos que se estaban haciendo, y ella sintió como si cada guirnalda de flores fuera una corona colocada sobre su ataúd. La gran duquesa había hecho una gran alaraca sobre lo que debía ponerse, y haciendo trabajar día y noche a las costureras, había logrado que terminaran dos vestidos nuevos en muy poco tiempo. Victoria trató de pensar en ellos y de entusiasmarse con la idea de estrenarlos, pero no lo consiguió. No soportaba ya ni siquiera mirarse al espejo, por temor a descubrir que se veía atractiva, y que así iba a parecerle a un hombre que odiaba. Continuaba diciéndose porque siempre había creído en los cuentos de hadas y en sus propias fantasías, que Miklos la encontraría en el último momento y la rescataría milagrosamente. De algún modo mágico, se la llevaría del palacio y ella podría estar con él, tal vez en una estrella o en otro planeta donde nadie los encontraría nunca. Pero la mañana de la visita del rey, cuando despertó, se dijo que esos eran cuentos de niños y que ahora tendría que comportarse como una mujer adulta. Ahora solo debía pensar en el rey, recordarlo tal como lo había visto cuando fue presentada a él en su palacio y su majestad la consideró muy insignificante para prestarle la menor atención. Él no había hecho ningún esfuerzo por disimular su aburrimiento al pensar en la velada musical que le esperaba. ¿Cómo puedo vivir con un hombre así? se preguntó Victoria y como no había respuesta, sintió deseos de llorar. Ni su padre ni su madre parecían tener la menor idea de lo mucho que estaba sufriendo, porque no pensaban que ella pudiera tener una identidad propia, separada de la de ellos. Ella era su hija y todo lo que tenía que hacer era obedecerlos. Y si eso significaba que podía hacer algo por el bien de su patria, sus sentimientos personales al respecto no tenían la menor importancia. Se han hecho arreglos, informó el gran duque, a su esposa y a su hija la noche anterior, para que yo reciba al rey en las afueras de la ciudad. Volveremos juntos hacia el ayuntamiento, donde lo recibirán el primer ministro y representantes de la ciudad. —¿Puedo ir contigo? —preguntó la gran duquesa. —No habrá mujeres presentes, contestó el gran duque con voz aguda. —Tú y Victoria esperarán aquí hasta que yo traiga al rey al palacio, lo cual será poco antes del almuerzo. Se detuvo un momento antes de añadir. —Ustedes lo recibirán en el salón del trono. Ese será el lugar más apropiado y supongo que tendremos que dar de almorzar como a cincuenta personas. —Eso ya está arreglado, contestó la gran duquesa. Su esposo no hizo caso a la interrupción y continuó. —Tú y Victoria se colocarán de pie frente al trono, que será un fondo muy adecuado para la ocasión. Traeré primero al rey ante ustedes para presentarlo y después a nuestros otros invitados por orden de importancia. —Estaba pensando que, empezó a decir la gran duquesa, no hay necesidad de que pienses nada, la interrumpió el gran duque. Todo ha sido planeado ya. Todo lo que tienes que hacer es ser agradable. Y tú también, Victoria. El gran duque la miró con intensidad antes de decir, recuerda que si no le agradas al príncipe, al rey, él podría volver a Salona sin pedirte que sea su esposa. Con dificultad, Victoria se contuvo, pues deseaba decir que eso era lo que ella deseaba más que nada en el mundo. Si eso sucediera, sería una gran humillación para nuestro país. Estaba pensando que hay varias princesas que podrían hacer muy bien el papel de reina de Salona. Estoy segura, papá, de que ellas serían más apropiadas que yo. —Ese es un comentario muy tonto, rugió él, y es típico de la actitud que has tomado desde que se mencionó por primera vez esta visita. Métete en esa tonta cabeza, que eres una joven muy afortunada al tener la oportunidad de ser reina de un país y ya no digamos de una tan importante como Salona. Parecía a punto de sufrir uno de sus ataques de furia y la gran duquesa trató de tranquilizarlo diciendo, estoy segura de que Victorina solo estaba mostrándose modesta. Después de todo, ella se da perfecta cuenta de que pocas muchachas de 18 años tienen una oportunidad tan ventajosa de casarse. —Esto, por cierto, nos ahorrará el gasto de la preparación, gruñó el gran duque, aunque supongo que la boda nos costará más de lo que podemos gastar. —Estoy segura de que todos en el país disfrutarán mucho de la boda, dijo la gran duquesa. Victoria hubiera querido gritar que no quería casarse con un hombre que no estaba interesado en ella y que, de acuerdo con sus observaciones, ni siquiera la miraría, pero no dijo nada. se retiró hacia la ventana para que su padre no viera las lágrimas que asomaban a sus ojos. En unas cuantas horas vería de nuevo al rey y aunque sus más profundos instintos le decían que debía escapar de él y del aterrador futuro que había sido planeado para ella, sabía que jamás podría llevar a cabo tales ideas a la práctica. Si trataba de escapar, la harían volver, si se escondía, la encontrarían. Aun si ahora en el último momento decía que prefería ir a un convento, estaba segura de que su padre se lo prohibiría. Estoy acorralada y no puedo escapar, se dijo con infinita tristeza. Se había puesto un vestido ordinario al levantarse y debido a que no había nada más que hacer, se dirigió a la sala de música para tocar de nuevo, hasta que sonó en sus oídos una y otra vez la canción de amor que había compuesto al profesor. Más tarde, su dama de honor, una mujer oficiosa y entremetida, fue a buscarla para decirle que ya era hora de vestirse. No querrá llegar tarde, alteza, en una ocasión tan importante como esta. Victoria no contestó, se limitó a cerrar el piano como si estuviera cerrando la puerta al último de sus sueños y subió con deprimiente pereza hacia su habitación donde su doncella ya la estaba esperando. El vestido que había sido para hecha a toda prisa era muy hermoso a decir verdad. Era blanco, el color adecuado para una mujer tan joven como ella que estaba a punto de casarse. El polizón estaba recogido con pequeños ramilletes de rosas miniatura y las mismas rosas bordeaban el bajo escote del talle ajustado que revelaba las curvas de su figura. En cualquier otro momento le habría emocionado poseer un vestido que la hacía pensar en la música de Strauss y despertaba en ella deseos de bailar uno de sus valses. Pero en este instante habría preferido un vestido de arpillera y un pañuelo de cenizas para esparcir sobre las luces rojizas de su cabello. Esta preciosa Alteza, absolutamente preciosa, confirmó su doncella cuando terminó de vestirla, pero Victoria no se molestó siquiera en mirarse al espejo. ¿Qué importaba cómo se presentara ante un rey viejo, aburrido e indiferente? ¿Que iba a casarse con ella solo porque quería que le proporcionara un hijo y apagara las ambiciones que la tienen en el perverso pecho del príncipe Boris? Lo odio y odio a Salona, se dijo en silencio. Recordó entonces en ese momento mágico en que Miklos la había tenido en sus brazos en la parte posterior de la posada y la había besado bajo la luz de las estrellas. Había pensado que si moría en ese momento aquella sería la cosa más perfecta que había podido ocurrirle. ¿Por qué no morí? se preguntó. Una vez más todo su ser lo llamaba con desesperación. ¡Sálvame! ¡Oh Miklos! ¡Sálvame! ¡Te amo tanto! Aunque estaba muy pálida, había logrado dominarse y conservar la compostura cuando se reunió con su madre. Estás encantadora querida mía exclamó la gran duquesa. Ese vestido ha valido los problemas en que me he visto metida para lograr que estuviera listo a tiempo. Fue muy bondadoso de tu parte mamá logró contestar Victoria. Ahora trata de mostrarte muy agradable con el rey le advirtió la gran duquesa pues de otra manera tu padre se pondrá furioso. Ha estado trabajando tanto que si algo sale mar creo que le dará un ataque. Victoria no contestó seguía a su madre hacia el salón del trono que llenaba la gente que había sido invitada al almuerzo real. Su madre recibió las reverencias de las damas y los caballeros se inclinaron mientras ella se dirigía a ocupar su lugar tal como el gran duque había ordenado frente al trono. Si Victoria no se hubiera sentido tan desventurada habría pensado con una sonrisa que su padre estaba haciendo lo mejor posible por impresionar al rey pero que no lo conseguiría. Como ella sabía ahora el palacio de Salona era mucho más hermoso y estaba mejor amueblado que el suyo. Estaba segura por lo tanto de que el rey no se sentiría impresionado se mostraría más condescendiente y arrogante que nunca porque estaba honrando a un país menos importante que el suyo. Al oír en la distancia los vítores que anunciaban que su padre y el rey habían llegado a la entrada del palacio en la carroza real sintió una vez más deseos de echarse a correr. Podía imaginarse después de recoger el frente de su vestido con el polizón que flotaba detrás de ella escapando a través de uno de los ventanales abiertos que conducían al jardín. Correría a través de los verdes prados desaparecería entre los arbustos y tal vez en una alfombra mágica volaría hacia los bosques de Salona donde había conocido a Miklos y él como lo había hecho en otra ocasión aparecería cabalgando y la vería sentada en el árbol caído esperándolo como se pertenecían uno al otro se refugiaría en sus brazos él la besaría y ella sería suya y no volverían a separarse sumida en sus fantasías Victoria casi no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el salón del trono entonces oyó a su madre decirle entre dientes aquí vienen hubo un murmullo procedente de la gente que estaba esperando cuando su padre y el rey franquearon la entrada había como Victoria bien sabía un largo recorrido sobre el piso alfombrado de rojo antes que llegaran a donde ellos estaban ella no podía mirar al rey sabiendo lo duros que eran sus ojos de modo que inclinó la cabeza recordando las arrugas de su frente y su cabello canoso cerró los ojos y pensó en Miklos te amo te amo dijo desde el fondo de su corazón cómo puedes dejar que me suceda esto cómo puedes olvidar que dijiste que yo era tuya y que nunca me perderías vagamente como envuelta en una neblina oyó el sonido de las pisadas de su padre al detenerse junto a ellas y lo escuchó decir con una voz que le pareció muy lejana me permite señor presentarle a mi esposa la gran duquesa Victoria se dio cuenta de que su madre estaba haciendo una reverencia y mientras contenía el aliento sabiendo que había llegado su turno su padre dijo y a mi hija Victorina que ha estado esperando con gran ansiedad la oportunidad de conocer a su alteza real un poco atontada Victoria se preguntó por qué su padre había cometido un error con el título pues debió haberlo llamado su majestad de forma incentiva empezó a hacer una reverencia pero al levantar la mirada pensó que debía estar soñando por un momento su corazón dejó de latir era increíble pero no era el rey aburrido e indiferente quien se encontraba frente a ella sino Miklos Miklos resplandeciente en una casaca blanca cubierta de condecoraciones Miklos sin el menor asomo de duda Miklos que la miraba como ella lo estaba mirando a él desconcertado en el colmo del asombro hemos llegado al fin de este capítulo seis que fue tan interesante o más que el anterior los invito a dejarme su like y a esperar el siguiente y último capítulo nos vemos bye